Lo siguiente es lamentable pero amerita ser explicado porque no es justo que no entiendan algunas personas por qué son afectadas, por culpa de quiénes son afectadas. Deben poder entender por culpa de quiénes son afectadas. La responsabilidad que yo asumo al explicarles esto y las consecuencias que sucedan difieren. Yo no puedo manejar las consecuencias que suceden por culpa de otros. Si puedo asumir la responsabilidad de explicar esto para que otros entiendan quiénes los están lastimando, qué es lo que provoca que yo me enfrente con determinadas personas.